¿Cuáles son las habilidades y conocimientos que debe tener un programador de élite hoy en día? Sabemos que los programadores hoy día están muy solicitados y ya son todas unas divas y se sienten rockstars y se sienten picudísimos y bueno, es común que de hecho ya también se les denominen ninjas o van a encontrar ustedes anuncios de reclutamiento o algo así que dicen solicito a un ninja programador sobre todo se utiliza para temas del frontend pero en general a todo frontend y backend a programadores de software en general entonces bueno, vamos a comenzar es una sesión relativamente corta los invito a que comenten ya recuerden que el hashtag que estamos usando para el evento es SG Virtual gatito SG Virtual saludos por allá a todas las universidades Tampico, Ensenada el Instituto Tecnológico de Tocitlán ahí estaban de Victoria Tamaulipas bastantes ok, entonces comencemos qué es lo que debe saber un ninja programador en 2013 básicamente, ah, también saludos por allá en Lima, Perú básicamente como yo agrupo los conocimientos de un, para mí, en torno a cuatro aspectos uno son los lenguajes de programación otro son los frameworks que es lo que realmente se utiliza para construir aplicaciones siguiente es la capacidad de de esas haber desempeñado la capacidad de de ser un ingeniero de software en todo el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? desarrollar software es mucho más que solamente programar entonces ahí también hay que aportar en el ciclo de vida de software y especialmente en aspecto colaborativo entonces voy a entrar a detalle en cada uno de estos lo primero que menciono ahí es los lenguajes y la verdad es que los lenguajes es una es la pregunta principal que muchas veces sobre todo los programadores novatos o que apenas están entrando su gran dilema es ay, ¿qué lenguaje debo aprender a programar? ¿no? y piensan que que por el lenguaje que aprenden a programar de eso dependerá su futuro o por ahí media reportan que no se escucha me confirman sí, ¿verdad? sí, se está escuchando a lo mejor son casos aislados si por ahí de pronto veo muy pan de que no se oye ya supondré que no es un problema aislado ah, entonces les decía una pregunta muy común que se hacen sobre todo los programadores novatos es ¿qué lenguaje debo utilizar? ¿qué lenguaje aprender? pues ahí mi respuesta siempre ha sido el que sea la verdad es que el que sea no te claves en un lenguaje específico o cada vez más se utiliza lo que es la programación políglota que es útil poder saber varios lenguajes y escoger el más adecuado al problema que tengas habiendo dicho eso yo sí creo que pues un buen desarrollador típicamente tiene un lenguaje base eso no significa que se cierre y que todo quiera hacerlo con ese mismo lenguaje pero normalmente tiene su lenguaje con el que se siente más cómodo del que sabe más las librerías con el que es más productivo ¿qué elecciones de lenguaje o cómo escoger un lenguaje adecuado para tener como base? la primera elección sería si debe ser un lenguaje de tipado estático o dinámico un lenguaje donde tienes que definir los tipos de datos de tus variables previamente y hacer castings y cosas así o si puede ser un lenguaje digo en caso de tipado estático estoy hablando de lenguajes como C o Java en el caso de lenguajes dinámicos pues estoy hablando de lenguajes como JavaScript o PHP que son interpretados y que no no son tan estrictos con el tipo de los datos hay cual uno cual es mejor peor estático dinámico en general digamos que lo que se dice es los lenguajes de tipado estático son más tienen mejor desempeño ya digamos que en la ejecución y son más estables digamos que se prestan menos a excepciones de runtime porque desde que se compila ya se saben los tipos de datos y por naturaleza también pueden ser más seguros pero los lenguajes de tipado dinámico pues es más fácil empezar a programar con ellos es más sencillo y es menos latoso es menos ceremonioso el código hay excepciones a esto hay formas de darle la vuelta a esto hay formas de hacer que el lenguaje dinámico tenga buen desempeño sea seguro igual hay formas de hacer que los lenguajes de tipado estático no sean tan latosas pero en general es la percepción por otro lado lo que sí les recomiendo es que el lenguaje que escojan como base sea multiplataforma hoy en día escoger un lenguaje que solamente funcione en una plataforma pues bueno está la excepción de Objective-C con para para Apple para todo lo de Apple no podría decirles que si que si escogen Objective-C van a tener un mercado muy pequeño sabemos que eso es muy grande hay una gran oportunidad pero creo que es la excepción en general hemos visto que pues prácticamente todo tiende a multiplataforma algunas recomendaciones serían Python creo que Python es un buen lenguaje para tener como base es bastante diverso bien bastante lo puedes aplicar en distintas cosas y a distinto tipo de problemas Ruby también Groovy que es un lenguaje dinámico para la máquina virtual de Java y C Sharp ahí para los observadores tal vez me dirán que como pongo C Sharp si estrictamente no es multiplataforma si es un lenguaje del stack de .NET de Microsoft bueno pues realmente como saben cada vez hay más formas de usar C Sharp en distintas plataformas una de ellas que está teniendo cobrando bastante popularidad es Xamarin vía Xamarin ustedes pueden programar de C Sharp aplicaciones para móvil para Mac o sea para iPhone para iPad y para OSX obviamente también para .NET entonces creo yo que C Sharp es buena opción y algo positivo que tiene C Sharp pues es que sigue siendo desarrollado continuamente por ejemplo continuamente salen nuevas características del lenguaje se cuida se va puliendo entonces creo que si es buena opción digo los demás también Python Ruby y aquí mi recomendación es no se clave no se desgarren la camiseta por cuál es el mejor lenguaje o sea tienen que conocer varios y ya escogerán cuáles acomodan Siguiente algo importante es un ninja sabe programación funcional quienes no saben aquí programación funcional y realmente quieren ser programadores de élite pues tienen que aplicarse ¿por qué? antes la programación funcional se utilizaba pues era algo que nada más usaban los académicos era algo muy de nicho lenguajes como Scheme o Lisp en algunos casos se ven en las universidades yo a mí en mi generación pues me tocó ver algo de Scheme en la universidad pero pues no lo volví a aplicar pasaron 15 años en que lo volví a aplicar porque realmente era muy de nicho pero hoy en día cada vez se utiliza más porque la programación funcional el paradigma de programación funcional se presta mucho más a la aplicación entonces hoy en día que realmente como funcionan las cosas es que todos los procesadores tienen múltiples núcleos y el código para que funcione mejor tiene que ser paralelizado la programación funcional es buena opción para ello entonces si no le han entrado les recomiendo que lo hagan ahí está dos opciones que puede ser Clojure dos opciones populares y que creo que son buenas opciones para iniciarse está Clojure está Haskell por ahí también en el chat mencionaban Fsharp también es otra buena opción bueno lo siguiente es que un ninja usa distintos lenguajes para los dominios específicos como les decía ok si hay que tener un lenguaje base pero no se claven en ello deben estar conscientes que deben conocer distintos lenguajes porque es lo óptimo depende de la plataforma que va a ir a usar o el problema que va a ir a resolver entonces ejemplos para IOS van a programar en Objective-C si quieren hacer desarrollo nativo para IOS tienen que usar Objective-C para web pues es muy común que se utilice PHP habrá quienes AM en PHP quienes ODI en PHP lo que es innegable es que pues es el lenguaje de faul de programación en su parte pues cada vez ha ganado mucha popularidad en los últimos años hace 15 años pues era algo que usábamos para validar formas web y poner ventanitas de diálogo de decir te faltó llenar este dato pero ha madurado muchísimo este y ahora se utiliza mucho el emprendedor como saben este Node Node pues es una de las tecnologías que mayor popularidad ha tenido en los últimos 18 meses yo creo en el último par de años para crear aplicaciones móviles y web porque es altamente asíncrono ahorita vamos a platicar un poco más Lua que es algo que se aplica para programación de videojuegos si ustedes se interesa programar videojuegos Lua sería bueno que conocieran Lua su lenguaje descriptivo para juegos R lenguaje digamos de programación hola hola acabo de reiniciar mi audio ya me escuchan por ahí de pronto vi el la locura en el chat de client ah perfecto si reinicié mi audio si vuelve a suceder eso ahí manden el spam el megapífono en el chat y reinicio mi audio ah bueno entonces les decía nos quedamos en Lua bueno Lua es un lenguaje para programación de juegos si ustedes les interesa entrar en la programación de juegos les recomiendo mucho Lua R es un lenguaje que se utiliza para programación estadística ahora que está cobrando mucho interés todo lo que es el Big Data el análisis de datos que los corporativos están buscando gente que sepa programar para analizar datos R es un lenguaje muy utilizado para eso entonces si les interesa tener trabajos en un corporativo con un buen sueldo yo les recomendaría que le entren a análisis de datos y que aprendan a programar R y bueno C++ sigue siendo el lenguaje más usado y mejor opción para programación de infraestructura de bajo nivel cuando necesitas software que tenga un desempeño muy rápido sea muy eficiente en uso de memoria C++ sigue siendo la mejor opción ok entonces eso fue esto que estoy hablando fue en cuanto a lenguajes ahora abandonemos un poquito el tema de los lenguajes y hablemos sobre frameworks como ustedes saben hoy en día para construir una aplicación la mayoría de las aplicaciones que construimos nos apoyamos a un framework los frameworks nos permiten no tener que reinventar la rueda siempre no tener que estar diseñando cómo se van a comunicar los distintos componentes de nuestro programa nos permiten no tener que estar creando bloques para login y para recuperación de passwords y para manejo de conexión a datos y todo este tipo de problemas que son comunes en las aplicaciones los frameworks típicamente nos proveen soluciones para ya nada más configurarlos y usarlos y que nos podamos enfocar en nuestra lógica de nuestra aplicación entonces bueno un ninja entiende y aprovecha los frameworks hay gran variedad de frameworks más que ponernos a pelear de qué framework es mejor que si a mí me gusta más no sé struts o rails o django en fin hay gran variedad de frameworks más que clavarnos en cuál framework es mejor lo que yo les pediría es que entiendan los patrones arquitectónicos detrás de los frameworks la verdad es que la mayoría de los frameworks funciona detrás de patrones como MVC modelo y controller MVP o MVVM los invito a que investiguen un poco sobre cómo funciona cada framework una vez que entienden estos patrones arquitectónicos es mucho más fácil entender cualquier framework cuando vean un framework van a decir es un framework tipo MVVM entonces ya ustedes van a saber qué tipo de componentes tiene cómo funciona la interacción el flujo etc hay otro elemento importante que deben tener que deben conocer es entender lo que significa convention y configuration hay frameworks que son configuración sobre ah perdón me están avisando que ahora que reinicie mi audio se me olvidó subir el volumen ok ahí ya me deben escuchar mejor perdón es que ahorita que reinicie el volumen digo el audio no le subí ok entonces decía otro aspecto importante es entender convention over configuration o configuration over convention básicamente algunos frameworks como funcionan es que tú explícitamente tienes que configurar el comportamiento o sea cómo debe funcionar ese framework qué tablas en la base de datos debe crear cómo se relacionan las tablas en la base de datos cómo es el flujo de navegación tú configuras todo eso y típicamente eso lo defines en archivos xml bueno antes era así ahora ya hay otras opciones pero también hay frameworks que son convention over configuration donde básicamente en base a la nomenclatura pues mágicamente el framework sabe qué hacer o sea que si tú creas una entidad que se llama botella entonces el framework sabe que debe existir una tabla en la base de datos que se llame botellas y una clase que se llama botella y una vista que se llame botella view y te crea este la lógica para crear leer actualizar y borrar botellas entonces bueno básicamente lo importante es entender cómo funcionan los frameworks para poder aplicarlos y hay un caso especial que está es por ejemplo el de los micro frameworks y saber cuándo aplicarlos como Sinatra que es un micro framework muy sencillo muy limpio muy buena opción para hacer APIs REST entonces bueno eso es lo que quería comentarles sobre frameworks que más que clavarse en este framework que es el mejor y quiero hacer todo con él mejor entender las bases de cómo funcionan los frameworks muy bien siguiente punto un ninja es lo que se llama un full stack developer es alguien que se puede desempeñar desde el front end hasta el back end con todo lo que hay en medio vamos a ver cuáles son estas distintas capas por lo pronto un ninja se vibra al front end como dice aquí y básicamente deben ser buenos programando o deben conocer bien las tecnologías y sentirse cómodos manejando las tecnologías del front end hay muchas pero hoy en día pues la más popular HTML5 y CSS si van a ser aplicaciones web también deben conocer bien cómo manipular el DOM que básicamente es saber jQuery OpenGL ha cobrado mucha importancia deben saber manejarse bien y entender cómo funciona OpenGL y bueno ya hay otras posibilidades ya dependiendo de la plataforma específica pues para iPhone y iPad deben conocer COCOA para aplicaciones Windows Windows Presentation Foundation ya eso dependerá específicamente la plataforma que escoja pero lo que importa es que deben entender la verdad es que son bastante similares los principios de la mayoría deben entender cómo funcionan las tecnologías del front end hola hola me dicen que los apoye con el audio voy a subirle un poco más espero que no se sature ya si se está saturando mucho y afectando la calidad me avisan y le bajo ok bueno entonces siguiente punto ya pasamos front end ahora el middleware un ninja sabe moverse en el middleware ¿qué significa eso? bueno pues conoce servidores de aplicación y contenedores entiende cómo funciona el middleware orientado a mensajes que básicamente esto se utiliza sobre todo en escenarios de cómputo empresarial en los que los sistemas funcionan en base a colas de mensajes no funcionan de manera asíncrona sino que van recibiendo recibiendo mensajes de manera asíncrona y van actuando sobre ellos de manera asíncrona algo que también cada vez está cobrando mayor importancia es saber manejar bien paquetes package management y aquí me refiero a cosas como por ejemplo en el caso de Ruby pues todo lo que son las gemas en el caso de Node pues el package manager la mayoría de los lenguajes y frameworks modernos están incorporando package managers entonces pues deben saber entender qué significa eso para cuando creen una aplicación puedan hacer el empaquetamiento correctamente este empaquetamiento lo que hace es que instala automáticamente las librerías requeridas y maneja las dependencias requeridas para que alguien más pueda utilizar su aplicación en el caso de como les decía en el middle google también es muy importante dominar la programación asíncrona y ahorita pues la tecnología que mayor popular está teniendo en este sentido es Node Node.js que básicamente es javascript del lado del servidor es un lenguaje relativo es una tecnología relativamente nueva todavía está madurando bastante todavía híjole yo no soy tan fan de Node ahorita porque a pesar de que se pueden hacer unas cosas maravillosas la sintaxis es muy fea muy fea muy fea y bueno están haciéndose cosas para mejorar eso entonces va madurando y pues bueno les recomiendo que si no lo conocen si no han empezado a hacer cosas con Node le entren bueno siguiente punto un ninja sabe manejar datos un ninja no es nada más alguien que agarra y hace bonito un frontend y por ahí este hizo algo en el middleware sino que también sabe manejar los datos y esto implica saber utilizar las tecnologías y almacenes de datos que mejor se acomoden al problema que está enfrentando a veces o bueno típicamente durante los últimos que será 15 años no más 25 años por default teníamos todas las aplicaciones usando bases de datos relacionales desde una aplicación de contabilidad a un este no sé un sistema de control de 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 control aéreo pues es por eso que empresas como Oracle tienen el tamaño que tienen y bueno hay este pues todos los grandes proveedores de software tienen sus bases de datos Microsoft con SQL Server IBM con DB2 pues MySQL pues ustedes están conscientes de la cantidad de bases de MySQL que hay en internet entonces bueno las bases de datos relacionales fueron como un denominador durante muchos años pero eso ha cambiado está cambiando y hoy en día tienen que conocer otras tecnologías está todo lo que es el grupo de las denominadas NoSQL como MongoDB o Redis tal vez son de los dos Cassandra también que creo que es lo que usa Facebook hasta donde recuerdo por ahí usa Cassandra está el caso de las NoSQL que son bases de datos no relacionales que se prestan mucho sobre todo se adoptan muy bien a cuando ustedes quieren guardar estructuras de datos no convencionales y flexibles y jerárquicas realmente funcionan muy bien no son las chuladas yo en digamos que si quisiera por ejemplo SGTalento que es ahí la nuestra base de talento que importa le puedes ligar a tu LinkedIn entonces para ustedes imaginan guardar una base de datos relacional una estructura de datos como la de LinkedIn o como la de Facebook en la que tienes grafos con tus skills habilidades por skill contactos qué tipo de relación tienes con cada contacto experiencia en lugares donde has trabajado recomendaciones para cada trabajo muchas relaciones entre esos dos ser una base en una estructura de datos relacional tradicional es un dolor de cabeza pero en una base de datos no relacional es muy sencillo porque tus objetos simplemente empatan la estructura del objeto que te regresa a LinkedIn o te regresa a Facebook por otro lado está lo que se llaman las bases de datos NewSQL las bases de datos NewSQL básicamente es la evolución de NoSQL digamos que es lo mejor del mundo de NoSQL con lo mejor del mundo de bases de datos relacionales es decir bases de datos NoSQL que soportan transacciones bases de datos puedes utilizar nodos distribuidos pero que soportan transacciones ácidas que hasta ahora es la gran razón para utilizar bases de datos relacionales el tener transacciones ácidas no vas a usar o sea es decir en en Facebook no pasa nada si en tu timeline o en Twitter no pasa nada si en tu timeline te aparece primero un tweet de fulanito y luego un tweet de sultanito si aparecen en el orden incorrecto pero en una transacción bancaria eso sí puede ser un gran problema entonces depende del tipo de uso sobre todo por eso en sistemas financieros pues siguen muy atados a bases de datos relacionales pero con lo que es el NewSQL yo creo que va a ir cambiando la cosa y los mismos proveedores tradicionales de bases de datos relacionales están incorporando capacidades de NoSQL en su oferta y bueno por otro lado está todo lo de Big Data ahí lo que deben conocer y saberse manejar es con el paradigma de MapReduce que es lo que se utiliza para reducir y analizar datos de forma distribuida en múltiples nodos MapReduce es la tecnología base detrás de Hadoop que me imagino que han oído oír de Hadoop H-A-D-O-O-P normal se está convirtiendo casi en sinónimo de Big Data Big Data es Hadoop o más bien Hadoop es Big Data y MapReduce es el paradigma de programación de datos en el que está basado Hadoop bueno entonces sigamos un intersabe integrar sistemas es el siguiente terminando con el resto del stack la parte que nos falta del stack pues la parte de integración hay distintos protocolos organismos herramientas para integración de sistemas empresariales o sea para hacer que unos sistemas se hablen con otros tradicionalmente eran pues son tecnologías complicadas y costosas con protocolos propietarios cada vez más las cosas van evolucionando a que la integración se haga de una forma más sencilla y estandarizada utilizando protocolos de comunicación comunes como HTTP y que se y mediante APIs mediante APIs tipo REST entonces si ustedes quieren ser unos programadores de élite deben entender bien cómo funciona el protocolo HTTP cuáles son los métodos y acciones del protocolo HTTP deben no solamente saber usar APIs sino también diseñar hagan un API es un buen ejercicio este el API para pedir las pizzas ¿no? ¿cómo sería el API para pedir las pizzas? diseñenlo y por ahí implementenlo a ver qué pasa eh eh el siguiente punto es eh un ninja sabe de infraestructura ¿no? no solamente todo lo que ya vimos sino también un ninja no le tiene miedo a la infraestructura y como ustedes saben la infraestructura el grueso de la infraestructura en internet eh es sobre Linux ¿no? entonces deben saber Linux deben saber Bash que es el lenguaje de scripting más común para moverse en línea de comandos eh deben saber manejarse en un platform as a service ¿cuál? el que ustedes quieran Google App Engine Azure Amazon Web Services Heroku pero deben entender y sentirse cómodos en un PAS ¿no? ya que lo empiecen a hacer es muy cómodo desarrollar en un PAS es un chulada este no ahora sí que no van a regresar a estar creando sus propios ambientes en su computadora ya eso ya es algo del pasado eh entrenle a desarrollar en el contexto de platform as a service y también deben saber eh administrar computo elástico ¿no? deben tener la habilidad y la experiencia de administrar nodos en una nube como Amazon Web Services o Heroku todo esto eh disculpen ahorita no estoy viendo preguntas específicas en el chat eh estoy dejando que entre ustedes se contesten ahorita que termine mi plática ya si hay preguntas específicas las veo ¿sale? pero ustedes sigan platicándole ahí en el chat eh bueno otro aspecto es que un ninja no se limita a programar funcionalidad ¿no? estamos acostumbrados a que ah pues yo nada más programo la funcionalidad y ya ¿no? pero hay mucho más alrededor de esto ¿no? crear un software un buen software no solo es programar involucra también por ejemplo diseño lógico eh un buen desarrollador sabe conoce de arquitectura de software conoce de modelado modelado visual sabe aplicar patrones conoce patrones de diseño patrones arquitectónicos sabe cuando aplicar cada uno eh un buen programador mete código para probar dentro de su código o sea hace pruebas unitarias pruebas de estrés y eh digamos que sabe aplicar o más que sabe aplicar fomenta buenas prácticas de gestión de la configuración control de versiones automatización de builds build automation perdón hay el pochismo pero no se me ocurre una buena forma de decir build automation en español la construcción normalmente creo que es lo que se llama construcción de software o construcción de proyectos e integración continua esto tiene que ver y esto es uno de los aspectos más importantes y que para mí más diferencian a un programador promedio un programador de la bola de un programador bueno si es alguien que en su código mete pruebas unitarias ya ahí hace rato fue la sesión de Andrés Almiray de Spock si ahí es alguien que mete pruebas unitarias en su código usando algo como Spock JUnit todo lo que sea si es alguien que tiene su código controlado en GitHub que maneja bien sus ramas de su código su merges que puede trabajar en un equipo en un control de versiones distribuido si es alguien que maneja integración continua ya es donde yo digo ah ok este señor si es alguien profesional si es alguien que está digamos en clase mundial si es alguien que todavía sigue haciendo su programita a manita y le pone ahí el mi código 1 punto cpp y mi programa 2 y luego mi programa este es el bueno mi programa final finalito mi programa ahora si ya corrió y trae un desastre de versiones tiene que estar compilando todo a mano tiene que estar todo moviéndolo a manita para el ciberdesarrollo y cambiando la configuración cada que este lo pone a correr pues no es un programador artesanal y no artesanal en el sentido atractivo de la palabra ¿no? sino artesanal de que no va a ser realmente productivo no va a llegar al siguiente nivel por ahí presumen que dejan que todo lo haga Jenkins muy bien ok por último un ninja detecta tendencias un ninja además que es alguien que está clavado en lo que está haciendo y lo hace muy bien sabe detectar tendencias y sabe detectar hacia donde van las cosas y que nuevos conocimientos y habilidades debe aprender porque esto que yo les estoy diciendo ahorita pues es lo que se utiliza ahorita en 2013 pero pues el año que viene igual iba a haber cosas nuevas ¿no? saben que nuestra profesión es así hay que mantenernos aprendiendo todo el tiempo aquí menciono dos tendencias que para mí son bastante relevantes hacia los próximos años y donde creo que va a haber mucho que hacer uno es el de las interfaces humanas todo lo que involucra reconocimiento de voz y gestos y procesamiento del lenguaje ahí hay una gran oportunidad y si le entran a eso les va a ir bien ¿no? y el otro está la parte de datos ¿no? como decíamos programación estadística análisis de datos el machine learning visualización de datos un gran campo también hay y ya le están entrando no solo los startups sino también en los corporativos hay dinero hay oportunidades laborales entonces bueno habiendo dicho todo esto en esta plática mostré o más bien comenté sobre los distintos conocimientos y habilidades que creo que deben aspirar a tener para ser un desarrollador completo hoy en día estos conocimientos y habilidades si se sigue oyendo ok creo que si si se sigue oyendo estos conocimientos y habilidades pues a lo mejor muchos de ustedes van a decir oye pues eso es un chorro yo nada más sé esto ¿no? yo nada más sigo haciendo mis paginitas web yo lo único que es instalar mi wordpress y ahí moverle a mis módulos y listo con eso soy feliz bueno si con eso les funciona está bien pero lo que yo les estoy mostrando es todo lo demás que podrían saber y que les ayudaría un desarrollador completo que les daría acceso a oportunidades laborales en cualquier parte del mundo quieran y y una compensación económica también muy por encima de la que tienen ahorita entonces si les falta mucho pues no se asusten no digan yo no sé eso está muy difícil mejor ocúpense todo esto que dije pueden encontrar infinidad de información en internet hay herramientas open source para prácticamente todo hay tutoriales gratuitos hay información en el sitio de software guru y en muchos otros hay cursos los cursos esos si a la mayoría son pagados pero son cursos que digo ya afortunadamente hay cursos a bajo costo y que no necesitas estar presencialmente hay capacitación en línea SG Campus como ustedes saben es una opción pero hay muchas otras otro que quiero comentar antes de que por ahí a lo mejor alguien vaya y le reclame a su universidad diciendo oye ¿por qué en mi universidad no me enseñaron nada de las tecnologías que dijo Pedro estamos en la era de las cavernas ¿para qué pagué colegiatura? no sirve de nada la escuela pues básicamente ahí mi comentario siempre ha sido en las universidades no van a aprender esto y está bien o sea las universidades son para aprender a aprender ustedes quienes todavía sean estudiantes el chiste es que en la universidad aprendan a aprender cosas ya realmente estas herramientas tecnologías ustedes las tienen que aprender por su lado porque aunque se les enseñaran en la universidad en dos años van a tener que aprender cosas nuevas y distintas entonces el chiste de la universidad es que tengan bases fundamentos disciplina de aprendizaje de ahí en fuera digo como les decía si ahorita se está utilizando programación funcional es algo que está cobrando interés y a ustedes les enseñaron en la escuela Scheme que es un lenguaje creo que como de los 60's pues está bien si les enseñaron Scheme en la escuela que es un lenguaje de los 60's está bien porque eso les va a facilitar aprender lenguajes modernos de programación funcional entonces bueno habiendo dicho eso pues les agradezco por su tiempo les recomiendo que mantengan al tanto de Software Guru ahí está nuestro sitio web les recomiendo que registren su perfil en SGTalento su perfil en SGTalento además de que obviamente en caso de que anden buscando trabajo ayuda a que sean encontrados también en Software Guru nos ayuda mucho a generar información de la industria y del capital humano o sea en base a eso nosotros podemos generar tendencias y decir ah mira 80% de las personas que tienen su currículum de SGTalento saben JavaScript por decir algo o fíjate hace 6 meses nada más X porcentaje sabía este lenguaje y ahora se vio a 60% este es el lenguaje que mayor crecimiento está teniendo entre el capital humano en México entonces eso obviamente nos ayuda a detectar tendencias a esa información con ustedes para que sepan por dónde va la cosa entonces también eso nos ayuda mucho por ahí me faltó un mensaje un bullet pero también los invito a que chequen los cursos en SG Campus SG Campus es el servicio de educación en línea ofrecido por Software Guru son cursos tenemos 4 o 5 años con SG Campus fuimos ahí de los que hemos estado picando piedra ahora eso ya es muy popular ahora que ya hay opciones como Coursera y demás este vamos a seguir impulsando SG Campus y agregando más cursos si ustedes les gustaría dar un curso en SG Campus los invito a que me contacten mi correo es pedro bueno pedro arroba SG punto com punto MX manden un mensaje a Software Guru y ahí vemos cómo redireccionarlos para que vean algún curso ahora si habiendo dicho eso voy a echar un ojo al chat a ver si me ayudan a a ver qué preguntas algún comentario algo que haya quedado pendiente ahí veo que Esteban Gutiérrez ha estado contestando varias dando buenos consejos gracias Esteban me comentan que un ninja programador debe ser autodidacta de acuerdo completamente por ahí una reclutadora RH pone su link para que la contacten a ver a ver a ver qué más pues creo que no hay preguntas específicas a ver déjenme ver la presentación va a estar disponible el video de hecho la presentación ahorita está disponible en nuestro Slideshare en el Slideshare de Software Guru ahí podrán verla bueno está la versión que hice para Campus Party que es muy similar solo cambia ahí unos pequeños detalles pero si no en esta semana subiremos las presentaciones a nuestro Slideshare y los videos van a estar en nuestro canal de YouTube a todos los que se registraron pues les vamos a enviar un correo con la información cuando esté publicado no se preocupen a ver preguntas preguntas ¿por qué dentro de mis recomendaciones no pongo Java? ¿es anticuado? bueno está el gran dilema de Java no sé si vieron el lenguaje que puse recomendado que era Groovy de hecho Groovy básicamente podríamos decir que es Java pero más amigable es un lenguaje de la JVM miren mi opinión en el caso específico de Java es que es un lenguaje que sigue siendo muy importante hay muchas aplicaciones hechas en Java es un lenguaje que ha perdido dinamismo eso creo que sí pero no por eso deja de ser importante muchos dicen que Java es el próximo COBOL pues en cierta forma sí pero pues es porque es un lenguaje en el que hay muchas cosas hechas muchas aplicaciones existentes es importante hay trabajo pero pues no es un lenguaje alrededor del cual esté pasando muchas cosas nuevas digo la verdad es que desde que Oracle compró a Sony y ha estado controlando el Java pues le ha dado sobre todo este enfoque de que debe ser un lenguaje sólido y lo que importa es su estabilidad más que su dinamismo y su modernidad entonces bueno poco a poco y digo este poco a poco es años o sea por lo menos 10 años pero poco a poco Java yo hoy día a un nuevo programador le diría que mejor aprenda otro lenguaje alguien nuevo yo no le diría que como primera opción ponga Java si ustedes se rican al desarrollo de software empresarial más bien les recomendaría que busquen Ceylon C-E-Y-L-O-N es otro lenguaje es un lenguaje nuevo similar a Java retoma muchos elementos de Java pero básicamente pensado para las necesidades y contextos modernos y es un lenguaje de alta elegibilidad que está haciendo Gavin King el autor de Hibernate por ahí uno de los autores es un colaborador de SG Enrique Zamudio Chochos para mí es una buena opción si ustedes le entran a Java yo les diría más que Java sería Ceylon Groovy y Clojure 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 por la parte de programación funcional Groovy por la parte de programación dinámica y Ceylon por la parte de elegibilidad de código y estabilidad a ver déjenme ver creo que hay tubulo de Java Scala Scala también ha estado ganando popularidad como lenguaje de programación funcional es buena opción personalmente me gusta más Clojure por ahí hay gente que le gusta más Scala hay también Erlang quienes les gusta Haskell en fin en gusto se rompen géneros a ver respecto a Paz existen plataformas gratuitas o de qué modo puedo empezar a aprender este tipo de servicios si no soy capaz de pagar una licencia sí claro que hay plataformas gratuitas de Paz Heroku tiene un nivel gratuito que más OpenShift sí no se llama OpenShift la de Red Hat también tiene gratuito el mismo Azure hay según yo niveles gratuitos y si no pues busca unirte al programa VisPark y te dan niveles gratuitos pero sí hay muchas opciones de Paz gratuito el mismo Google App Engine tiene un ley ya no como antes antes tenía mucho más gratuito creo que ahorita ya está mucho más restringido pero hay muchas opciones con Paz ¿qué lenguaje es mejor pagado actualmente en México? eso lo responderé en enero que hayamos publicado nuestra encuesta de salarios 2013 por cierto les recuerdo para que les vamos a enviar un mensaje próximamente para que nos ayuden a contestar la encuesta de salarios ¿conocen la herramienta WinDev? no la verdad no conozco WinDev por ahí se quejan de que alguien le enseñaron Java en la universidad está bien que les hayan enseñado Java en la universidad nada más no se queden ahí eso es buena base nada más no se queden ahí por ahí también comentan Go no mencioné Go es cierto también creo que es buena opción y tiene futuro el lenguaje Go que es el lenguaje de programación que está haciendo Google pues ahí chequenlo qué certificaciones recomiendo híjoles esas preguntas tan complicadas de certificaciones híjoles cómo decirles que igual y no recomiendo ninguna en específico depende más que qué certificación recomiendo mi pregunta sería para qué quieres una certificación si la certificación es para tener cierto tipo de trabajo en cierto tipo de industria pues busca qué tipo de certificaciones se pide en esa industria y tómala hoy en día la verdad es que todavía hasta hace unos seis años eran importantes las certificaciones unos cinco años hoy en día es más importante tu repositorio de código en github y tener una app publicada en algún app store y eso es más importante que cualquier certificación me dices que prefiero un programador certificado en java o alguien que tiene todo su código en github y que hace pulse y que puedo yo ver su código y que además puedo ver qué apps tiene publicadas en una tienda pues eso vale mucho más por ahí preguntan si el código en github es compartido a todos el código en github puede ser público o privado tú eliges obviamente privado tiene costo o sea si tú quieres tener tus repositorios privados eso cuesta si tú quieres tener puros repositorios públicos eso es gratis y digo estoy diciendo mucho github que es nada más una opción no es así como la única aunque se está convirtiendo casi como la opción de facto pero hay varios servicios que sirven como repositorio de código fuente y para control de versiones github es uno y es muy popular pero no tiene que ser ese por ahí también menciona bitbucket este samuel canales aquí me dejaron alguien en la oficina un teléfono que está suene y suene con un timbre muy molesto que me está desconcentrando bueno estamos a punto de llegar al final de la sesión son cinco para las cuatro espero que hayan disfrutado la sesión que los haya dejado con ganas de aprender mucho y publicamos la sesión por ahí esteban gutiérrez para que que están dando consejos muy bien y bueno espero que sigan disfrutando el resto de las sesiones en ese general tengan buena tarde